La captura de dos extorsionistas más aumentó el número de los señalados por este delito a 78, desde que la semana pasada comenzó un operativo masivo para detener en su mayoría a pandilleros dedicados a cometer este ilícito. Ocho de los detenidos acudieron esta mañana a la audiencia de primera declaración, en la que la Fiscalía imputó delitos diversos como asociación ilícita, conspiración para cometer el delito de asesinato, entre otros. Los primeros capturados en comparecer ante el juez Víctor Herrera Ríos fueron Manuel Pérez Bosel, Billy Flores Pérez, Flavio López Esquid, Herbert Lemus, Denise Hernández Méndez, Jesús Samayoa, Richard Manfredo González y Jonathan Rocael. La audiencia continuará este miércoles. Con información de Claudia Palma, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.